y bienvenidos a otro episodio más de nuestras preguntas frecuentes y el día de hoy vamos a hablar del ejercicio y la importancia de esperarnos para hacer ejercicio ya hemos platicado el ejercicio en otras ocasiones de hecho voy a etiquetar aquí el enlace de un vídeo donde hablamos de la importancia el por qué hacer ejercicio en las etapas de recuperación o el año después de la cirugía y el beneficio que vas a obtener al hacer ejercicio ya hemos hablado del beneficio pero el día de hoy estoy aquí para hablarte de cuándo empezar a hacer ejercicio y la razón por la cual estoy aquí es que ha sucedido anteriormente donde tengo pacientes que me hablan cinco días después ya están en casa y se sintieron mal les dio mareo y les digo qué pasó y me dicen es que me salí a hacer ejercicio no las instrucciones son claras al menos para nuestras nuestras guías nuestros lineamientos aquí en nuestra práctica al paciente se le instruye no ejercicio por 15 días absolutamente no ejercicio sin embargo no quiere decir que no puedas caminar subir y bajar escaleras estar en casa de hecho porque también me dicen los pacientes pero doctor usted nos usted nos 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 invita que estuviera estemos caminando lo antes posible después de cirugía sí 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 caminar sí pero no quiero que te pongas tú unos zapatos deportivos y que te salgas al calor hacer una hora de ejercicio como una rutina no quiero que hagas ejercicio 15 días porque eso puede pasar te puedes sentir mal te puedes marear etcétera así que para evitarte este mal momento nada de ejercicio como tal los primeros 15 días darle oportunidad a tu cuerpo que se recupere después de cirugía créeme que va a haber suficiente tiempo en un futuro para que hagas todo el ejercicio que tú quieras pero no force a tu cuerpo inmediatamente después de su de tu cirugía da la oportunidad de que se recupere que ya te sientas bien que ya estés en casa y no es hasta que tengas 15 días donde pudieras empezar con algo de cardiovascular muy ligero ya que me refiero con algo de cardio cardiovascular muy ligero bueno puede ser una bicicleta estacionaria por unos 15 20 minutos pudiera ser una una elíptica por unos 15 minutos pudiera ser una caminadora por unos 20 minutos y prácticamente no más hasta que no cumplamos ya 30 días donde ya podemos empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio y en forma sin embargo el mensaje también es que empieces de a mero abajo bien importante porque a veces se centra el ego el paciente decir no yo me acuerdo cuando ese ejercicio y yo podía hacer o levantar tantas pesas y le cargas y no 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 también hay que empezar desde mero abajo porque estábamos en una etapa de convalescencia nos estamos recuperando más sin embargo tu cuerpo está en un déficit calórico y tu cuerpo se está adaptando paciencia empezamos de abajo y poco a poco llegamos a un punto donde tú ya te sientas bien tu juego te lo permita paciencia pero si es importante porque si no puedes llegar a ese punto que te sientas mal que te lastimes y es algo que a veces se batalla para que el paciente entienda que necesitas empezar desde abajo si yo te digo súbete la bicicleta por 20 minutos pero doctor por favor yo puedo más no yo no digo que no puedas más pero hay que hay que acordarnos que tu cuerpo se está adaptando yo yo sé que puedes más pero hay que empezar de abajo y conforme pasan las semanas irle incrementando poco a poco al ejercicio tanto al ejercicio en longitud puede ser el ejercicio cardiovascular en longitud como en intensidad como puede ser también las pesas que le vayas subiendo un poquito de más peso también así que paciencia recuerda que va a haber mucho tiempo para hacer todo el ejercicio que quieras pero sin embargo no al principio no pegado a tu cirugía en tu recuperación porque pudieras sentirte mal espero que sea de utilidad este fue me dejas uno de estos porque es de mucha utilidad aquí a nuestro canal te agradezco el apoyo y también bueno como siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal por si tienes o te interesa más contenido de manga gástrica y cirugía obesidad y pérdida de peso bueno yo soy el doctor guillermo alvarez de endobreatic nos vemos en el siguiente episodio